El Bailando 2019 Ángel Debrito reveló quienes no estarán en el jurado del Bailando 2019 . Ya terminó el Bailando 2018, el más breve de la historia, dado que comenzó en agosto de este año y la gran final fue el jueves 21 de diciembre pasado. Hubo parejas que fueron eliminadas de a dos, y varias bajas. Además, el rating fue uno de los peores de la historia, el reality de baile de Marcelo Tinelli quedó siempre en tercero-cuarto lugar del ranking de Evope, derrotado por cien días para enamorarse, la exitosa tira de Telefe. . De cara a lo que se viene, el conductor anunció en el último programa del año que regresará en abril del próximo año y, en sus 30 años al frente de Showmatch, aseguró que será el Super Bailando 2019, con muchos cambios inesperados. . 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 La polémica ausencia de Mariela Anchipi en el último programa de Showmatch, la Anchipi no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días por Jimena Barón y también la madre del Coyos estuvo callando toda la semifinal. Creo que estuvo mal en no ir, pero seguramente esté el año que viene. Ya terminó el Bailando 2018, el más breve de la historia, dado que comenzó en agosto de este año y la gran final fue el jueves 21 de diciembre pasado. Hubo parejas que fueron eliminadas de a dos, y varias bajas. Además, el rating fue uno de los peores de la historia, el reality de baile de Marcelo Tinelli quedó siempre en tercero o cuarto lugar del ranking de Ibope, derrotado por 100 días para enamorarse, la exitosa tira de Telefe. De cara a lo que se viene, el conductor anunció en el último programa del año que regresará en abril del próximo año y, en sus 30 años al frente de Showmatch, aseguró que será el Super Bailando 2019, con muchos cambios inesperados. Todos se preguntaron cuáles serían aquellas modificaciones que se prepara desde la producción del programa del 13, y ya se dieron a conocer algunas de ellas, gracias a uno de los jurados. Una de las grandes preguntas que surgen es, ¿quiénes serán parte del jurado del bailando del año que viene? En la última edición del certamen sorprendió mucho la incorporación de Laurita Fernández y Florencia Peña, y desde que ocuparon las sillas de Pampita y Moria Kazan no dejaron de protagonizar escándalo, tras escándalo. Incluso, la protagonista de Sugar confesó que hubo momentos en que la pasó muy mal en el ciclo. Quien reveló cómo estará compuesto el jurado en 2019 es Ángel de Prito, quien en una entrevista radial y se animó a arriesgar sus pronósticos de cómo será el Super Bailando 2019, siendo uno de los personajes que vive desde adentro el reality y que tiene varios años en su puesto. Ni Laurita ni Flor Peña van a estar el año que viene en el bailando, se sintieron incómodas y nunca encontraron su lugar, aseguró en declaraciones al programa radial Agarrate Catalina por la 11-10. Flor tuvo muchas polémicas en su vida, pero no estaba acostumbrada al rol del jurado, yo le decía que no se enganche tanto ni se lo tome personal, afirmó el periodista y agregó, me encantaría que vuelva Moria Kazan al jurado, pero está con su programa y le está yendo muy bien. Nacha Guevara es una leyenda del mundo del espectáculo, también me gustaría que esté Pampita. Cineye ya lo invitó públicamente a Pachano a estar en 2019. Pensé que iba a ganar Ximena la final pero en realidad quería que gane Julián Serrano y Sophie Morandi por otras cuestiones, son frescos, genuinos y aprendieron a bailar muy bien. Me encantó que sean los campeones. Jimena quedó un poco enojada, yo creo que pensó que iba a ganar, analizó. Además se refirió a la polémica ausencia de Mariela Anchipi en el último programa de Showmatch, la Anchipi no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días por Jimena Baron y también la madre del Coyos. Estuvo callando toda la semifinal. Creo que estuvo mal en no ir, pero seguramente esté el año que viene. Ya terminó el Bailando 2018, el más breve de la historia, dado que comenzó en agosto de este año y la gran final fue el jueves 21 de diciembre pasado. Hubo parejas que fueron eliminadas de a dos, y varias bajas. Además, el rating fue uno de los peores de la historia, el reality de baile de Marcelo Tinelli quedó siempre en tercero o cuarto lugar del ranking de Yvope, derrotado por 100 días para enamorarse, la exitosa tira de Telefe. De cara a lo que se viene, el conductor anunció en el último programa del año que regresará en abril del próximo año y, en sus 30 años al frente de Showmatch, aseguró que será el Super Bailando 2019, con muchos cambios inesperados. Todos se preguntaron cuáles serían aquellas modificaciones que se prepara desde la producción del programa del 13, y ya se dieron a conocer algunas de ellas, gracias a uno de los jurados. Una de las grandes preguntas que surgen es, ¿quiénes serán parte del jurado del bailando del año que viene? En la última edición del certamen sorprendió mucho la incorporación de Laurita Fernández y Florencia Peña, y desde que ocuparon las sillas de Pampita y Moria Kazan no dejaron de protagonizar escándalo, tras escándalo. Incluso, la protagonista de su hogar confesó que hubo momentos en que la pasó muy mal en el ciclo. Quien reveló cómo estará compuesto el jurado en 2019 es Ángel de Prito, quien en una entrevista radial y se animó a arriesgar sus pronósticos de cómo será el Super Bailando 2019, siendo uno de los personajes que vive desde adentro el reality y que tiene varios años en su puesto. Ni Laurita ni Flor Peña van a estar el año que viene en el bailando, se sintieron incómodas y nunca encontraron su lugar, aseguró en declaraciones al programa radial Agarrate Catalina por la 11-10. ¡Gracias!